Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera temporada de Rojo, el color del talento. Del clan Rojo, categoría cantantes. Saludamos a Jamie Espinosa, Millaray Mandiola y Andrey Hadler. En la categoría Bailarines del Clan, saludamos a Rodrigo Canobra, Matías Falcón y Hernán Arzil. Saludamos también al jurado de esta nueva temporada, el regreso de Maiden Montenegro, el gran Ney Lascatinas y el debut como jurado de Rojo, bienvenido, Cristian Natalino. Saludamos a los coaches de Rojo, Juan David Rodríguez y Carolina Soto. Y también saludamos a sus pupilos. Jocelyn Vargas, Paulo Ciebal, Ana Josefa López, Yana Araos, Connie Campos, Victoria Constanzo, Michu Ríos, Ivana Riquelme, Benja Durán, Marco Castro, Edwin Joseph y Fran Fernández. Y saludamos a los coaches de categoría Bailarines. Maura Rivera y Yamna Lobos. Junto a sus pupilos. Jazz Torres, Vicente Rojas, Sandro Álvarez, Milly Donoso, Lai Chau, Diego Salazar, Vale Acton, Raúl Alarcón, Pia Whitman, Bastián Retamal, Jimena Guala y Valentina Ríos. Ellos son los 24 talentos de la tercera generación de Rojo, el color del talento. Saludamos y damos la bienvenida a nuestro animador, el señor Álvaro Escobar. ¡Muy buenas tardes, Chile! ¡Buenas tardes, América! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la tercera temporada de Rojo, el color del talento. ¡Muy buenas tardes, querido público! ¡Aquí están! ¡Estos son los 24 nuevos integrantes de esta tercera generación de Rojo, el color del talento! ¡Son los protagonistas! ¡Coli, bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ana Josefa! ¡Bienvenida, querida Jocelyn! ¡A usted, Paulo! ¡A usted, Victoria Constanzo! ¡A usted, Ian! ¡A usted, Vicente! ¡A usted, Haz! ¡Increíble! ¡A usted, querido Diego! ¡A usted, querida Millicent! ¡A usted, también, Lau! ¡Cada uno de ustedes, bailarines y bailarinas! ¡A nuestros coaches! ¡Los coaches! ¡Serán parte de esta generación! ¡Al jurado también! ¡Nuestros coaches y nuestro jurado! ¡Cristián, bienvenido una vez más! ¡Maitén Montenegro, flamante! ¡Cristián, rojo también presente en esta oportunidad! ¡Qué vida, Jamie! ¿Cómo le va? Jamie Espinosa ¡André Hadler! ¡André Hadler! ¡Milla Aray Mandiola! ¡Ya voy con usted, ah! ¡No! ¡Usted es de otra película! ¡Él es de otra película! ¡Ya vamos con usted! ¡Ya vamos con usted! ¡Rodrigo Canogra! ¡Rodrigo Canogra! ¡Hernán Arcil! ¡Hernán Arcil! ¡Y Matías Falcón! ¡Matías Falcón! ¡Son parte del clan! ¡Han compartido con ustedes durante Rojo en Vacaciones, durante el verano! ¡Y fueron elegidos y tendrán un rol importantísimo! ¡Muy bien! ¡Van a acompañar a la tercera generación, a esta tercera temporada! ¡Y quien tiene también una visión importante es a este rostro del backstage! ¡Roberto Van Covelar! ¡Roberto Van Covelar! ¡Muy bienvenido! ¡Felicidades! ¿Cómo estás, Ademarón? ¡Muchas gracias por el recibimiento! ¡Una vez más a TVN! ¡Sí! ¡De vuelta a mi casa, podría decirlo! ¡Muy contento nuevamente de estar acá en TVN, obviamente! ¡Y como tú decías, vengo con una misión bastante particular que tiene relación con el backstage! ¡Yo voy a ser el amigo de los 24 participantes! ¡¿El amigo?! ¡Sí! ¡El hombre que va a estar ahí cuando, por ejemplo, lo estén pasando mal! ¡Uh! ¡Cuando lo estén pasando bien también! ¡Ya! ¡Cuando, por ejemplo, no les gusta una decisión o una determinación del jurado! ¡Ya! ¡Es habitual! ¡Y también les voy a decir que tengo cámaras por todos lados! ¡Ah, sí! ¡Estoy durmiendo acá en el canal! ¡Ah, ya! ¡No solamente vamos a mostrar lo que ocurre detrás de este escenario, Albañino! ¡Usted va a estar en los ensayos también! ¡Ah, ya! ¡Voy a estar en las notas! ¡Ah, ya! ¡Voy a estar con Jaime Dabañino! ¡Vamos a ver a Jaime Dabañino también o no? ¡Vamos a ver a Jaime! ¡Vamos a ver a todos en el casino! ¡Gracias! ¡Vamos a ver a todos los detalles de lo que usted no verá en este escenario el día de hoy! ¡Vamos a ver a Jaime Dabañino!